Ay, bueno, Benicio, ya está. Ellos se lo pierden, ¿sí? Obviamente el que hizo el casting no tiene ni idea de lo que es patinarlo. Bueno, por lo menos estoy contento que el equipo de roller tampoco quedó. Esos ni me los mencione, ¿sí? Sabes que los acabo de ver en la pista platicando muy felices de los planes para el equipo. Realmente no los aguanto más. Y yo. Pero ¿sabes qué es lo que me da más cor... ...verá a Ámbar ahí? O sea, se supone que era nuestra amiga. Ah, no, porque me perdí cuando es que fuiste su amiga. ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Emilia, una verdadera amiga no habla mal de ella en sus espaldas. Y mira quién lo dice. Solo digo que no tienes nada que reclamar. Ay, bueno, Benicio, ya. Solo dices esto porque sigues enamorado de ella. Ay, Emilia, nada que bello. ¿Cómo me puede gustar una que ahora partice a los losers? No, lo bueno es que no te gusta. Pobre Benicio, te rompieron el corazón. Digo, te dejó a ti, dejó a los red sharks y ahora como cómo puso a Juliana de entrenadora. Yo me acuerdo cuando no la podía ver ni en pintura. Realmente no puedo creer que haya cambiado tanto. Ni yo. ¿Quién se creía para hacernos a un lado? Esa chiquita necesita una lección. ¿Te has alguna idea? Me parece que está tomando varias decisiones sin preguntarle a Vidya. ¿Crees que estén de acuerdo con todas? Buena pregunta. Tal vez podríamos hablarles a ver qué dice. No me gusta nada esto, ¿sabes? Es muy peligroso. Bueno, lo más peligroso era si no nos encontrábamos. Caminemos. Escuchame una cosa. Tengo que advertirte sobre algo urgente. ¿Qué pasa? Estás en peligro, Maggie. ¿Qué? Sí, Sharon, piensa que vos tenés la llave del cofre. Eso es su objetivo. ¿Entendés? Esa mujer no nos va a dejar en paz jamás. Tenemos que irnos. No, no, no puedo. Pero Maggie, tenemos que huir. Es la única opción que nos queda. No. No, no, ¿qué voy a hacer? No puedo. Maggie, por favor, pensá. Pensá una cosa. Pensá en... Los sueños que tenemos. ¿Eh? Pensá en... En... El sueño que tenemos. Pesate. Pensá en... En el mar. En... En ver al atardecer juntos. Como mil veces lo pensamos. ¿Eh? Me derretí. No puedo. ¿Pero por qué no podés? Porque no quiero ser una fugitiva. Yo le prometí a los valientes que los iba a ayudar. Quiero corregir mis errores, rey. Son buenas personas, no se merecen. Yo no los puedo abandonar. Es que a mí sí. Maggie, por favor. Arturo. Vos sueños que... A mí sí.